En el video de hoy vamos a combinar la consonante M con cada una de las vocales y la consonante S con cada una de las vocales, ¿ok? Pero primero vamos a conocer cuál es el sonido de la consonante M y cuál es el sonido de la consonante S sin la vocal, ¿ok? Y después le vamos a poner la vocal, ¿ok? Primero, la consonante M, su sonido es y el sonido de la consonante S es porque no tiene vocal, ¿ok? Ahora vamos a aplicarle las vocales a la consonante M M, ma, ma, me, me, mi, mi, mo, 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 mu Ahora ponemos M, ma, me, mi, mo, mo, mo Ahora conoceremos el sonido de la consonante S sin vocal y después con la vocal Su sonido es Si le ponemos la vocal A Si le ponemos la vocal I dirá Si Si le ponemos la vocal O dirá Si le ponemos la vocal U dirá Su Entonces vamos a ver su escritura y su lectura Sa Sa Se Sa Se Si So Su Sa Se Si So Su Ok, ahora sí vamos a repasar Ma Ma Me Mi Mo Mu Ma Me Mi Mo Mu Ma Me Me Ahora con la consonante S y las vocales Sa Se Si So Su Sa Se Si So Su Sa Se A continuación vamos a formar palabras mezclando las dos consonantes la M la S y con las vocales ok ahora y nosotros combinamos Ma Sa Como diría Ma Ma Sa Más rápido Ma Sa Ma Sa Ahora vamos a escribirlo Ma Sa Vamos a formar otra palabra Me Sa Más rápido Me Sa Más rápido 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 suma mo-so 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 mi-mo 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 ma-ma ma-ma le ponemos un tilde o un acento ma-ma ma-ma su-si 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 me-se 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 se-si se-si se-se se-si me-si 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 como el futbolista, ¿verdad? me-si me-si a-a-a-mo a-a-mo 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 E, E, C, E, C. E, C. I, 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 SO. I, SO. I, I, SO. O, O, SA. O, O, SA. U, C. U, C. U, C. Ahora vamos a formar algunas oraciones, unas mismas consonantes M y S y sus vocales. Comenzamos. A, MO. A, MO. A, MO. A, A, A. A, SU, SI. A, MO. A, SU, SI. A, MO. A, SU, SI. E, E, C. 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 A, SU, SI. A, SU, SI. Usa, A, SU, SI. Vamos a practicar la lectura y la escritura. M, MA. M, MA. S, A. Otra vez. M, S, A. M, S, A. En una A termina en A-sa. Mesa. Misa. Suma. Mozo. Mimo. Mamá. Susi. Mese. Ceci. Mesi. 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 Amó. Amó. Ese. Ese. Iso. 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 O-sa. 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 Ahora tú solito. Vamos. U-se. 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 Amó. Amó. A-mo. A-a-susi. Su-si. Amó. Amó. A-susi. Amó. A-susi. E-se. 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 M-e-mo. U-sa. A-susi. E-se. M-e-mo. U-sa. A-susi. E-se. M-e-mo. U-sa. A-susi. E-se. M-e-mo. U-sa. E-se. Mamá y Susi. Mamá y Susi. Nombre propio. Mamá y Susi a-man. Termina con N. A-man. A-me-mo. A-me-mo. Me-mo. Repasamos. Mamá y Susi a-man. A-me-mo. Todo junto. Mamá y Susi a-man a-me-mo. Muy bien. E-ese. Ese. Ese. O-so. Ese. O-so. O-so. U-sa. E-sa. 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 M-esa. Muy bien. Leemos. E-se. E-se. O-so. U-sa. Usa esa mesa. Todo junto. Ese oso usa esa mesa. Muy bien. Perfecto. Vamos con la que sigue. Oración que sigue. Mi. Mi mamá. A ma. A me si. A susi. I a mi. Vamos. Leemos. Mi mamá. a mama, a me, si, a su, si y a mi, todo junto, mi mamá, a mama, a me, si y a, no, a, a su, si y a mi, bien, mi mamá, mi mamá, a mama, a me, si, a su, si y a mi, ok, perfecto.